y Hermosillo en esa bonita zona del norte del Paca el esférico para Arellano varios jugadores que ya tuvieron minutos y presencia en la primera división del fútbol mexicano que va al costado para Rodríguez increíble el caso de Venados también viene a la baja no te convenció y Atlante la pelota le calla Reina Mauricio que sale por el sector de la derecha con Rodríguez Rodríguez que abre la pelota para Orrantia el 172 es despojado del esférico por Michel Benítez poco le dura pero yo te insisto no fueron seguidos del local porque sí hubo un motivo sale a velocidad del equipo de La Paz Michel Benítez este es el centro rebotado mientras no cambien este le cuesta mucho trabajo con los números a usted con esos números dorados el fútbol mexicano de esta liga de expansión Orrantia Edwin toca hacia atrás el centro a la frontal del área su etapa como futbolista en Cimarrones en el 2015-16 llegó incluso a portar el gafete de capitán así que es un hombre conocido pelota aérea lo ponen a luchar al Keco Villalba y ahora hablamos al principio de donde podía jugar el Keco toca Palma equivocan en el pase recupera Cimarrones la tiene Rodríguez da la vuelta Rodríguez termina rebotando el balón y podría ser si Renato Mendoza con el tiempo ya retiene mucho el centro de Acuña el cabezazo que no llega a la pelota que le queda Rodríguez que saca el impacto el centro de Acuña el cabezazo es defensivo alcanzan a rechazar pero la dejan para el disparo y luego este trazo largo Moragrea no le gana Reina este Rodríguez Rodríguez la presión por parte de Gio Hernández alcanza sí, sí, sí el problema está en la pierna cheliz ya van arreglando el brazo no, no, no no, no no, no no, no no necesita arreglarse pero a lo medular no está siempre y cuando cuando alguien del carril de junto lo acompaña si no lo acompaña nadie sí, te para la pelota pero tiene que retrasar en la mitad de la cancha ahí la tiene Diego López yendo con Rodríguez de primera intención se acercaba Diego Jiménez por arriba compite Gio Hernández gana José Rodríguez hacia atrás con Reina y a replantearse entonces la acción que estaban armando obligado ese local cheliz está abajo jugando en casa podía haber opción otra vez hacia la zona de Manriquez antes el cruzamiento defensivo y la salida de Nahum Gómez que no va a ningún lado porque le pone en el alto y allá viene José Rodríguez Rodríguez que cede por alto la pelota el remate que no llega termina yendo yendo al choque desde atrás el taconazo que sale disparado hacia zona baja donde José Rodríguez va a volver a ir hacia el frente Rodríguez por alto la bajaron con el pecho en la media vuelta a ver si esta puede crecer si esta puede mejorar no querían abrir con Nahum ya le pegaron largo y corre la paz perdonó Sonora ante la recuperación de la pelota hicieron un 3 contra 3 y Nahum responde y Gómez mete centro hay desvío y la defensa ganar el balón ya lo hace Cimarrones y le da tranquilidad metió la pierna Edu Pérez pero solamente para dejársela a Gavino Espinoza que ya había salido a hacer el achique pero largo de la barría de Ivo Vásquez que quiere otra vez ponerse al frente del marcador seguía atacando Ivo Vásquez Vásquez que la va a colgar al área esta es buena de cabeza la de lado el marcador izquierda derecha diestra o siniestra ya se metió entre uno desde el pico del área le va a pegar segundo poste la defensa regalado uno olímpico y otros tantos cobros bastante cerrados pasó la pelota segundo pegó pelota viva salió Gavino de puños aleja el balón para pegarle para pegarle jálale así prendió de derecha bueno se llevó a dos ya te quitó uno López sí y Sepúlveda que era el líder goleador de Querétaro tranquilitos despacito van subiendo a su ritmo así la va moviendo el conjunto cimarrón tocaba así que bueno pues a ver qué suerte le toca mañana Zurita fue a buen estado mientras tanto la barrida y el juego que sigue uruguayo proveniente del balompié charrúa está a préstamo con el conjunto de Tlaxcala proveniente de la Tenas de San Carlos su carta le pertenece al Boston River y está a sus 20 para trabajar este partido puesto que descansó en la jornada 4 y a ver cómo le afecta esto a los de Jorge Villal de forma buena la escuadra local ya terminan perdiendo ante Saavedra que dejaba en Peralta Peralta retrasa son los que tienen que ir al frente son los que saben que necesitan salir de este bache en el que se metieron luego de 3 derrotas aparece Alan Rodríguez hacia el frente se busca la pared sigue la escuadra local al final llega Reyes para rechazar la pelota está más en esta zona del campo que cerca de la portería del Campa Ruiz solo falta que le salga aunque Jiménez le rebota la pelota y por eso recupera el central de Coyotes ya por ese costado Arellano y termina saliendo con algo de complicaciones otra vez Rangel se equivoca porque está bien atento José Rodríguez ya confirmaremos quién es el que entra Zamudio que la levanta a ver qué pasa el rechace es defensivo por parte del regalito Zamudio abre hacia la izquierda con Rangel lo manda a hacer piernas pero José Rodríguez y por eso hace movimientos a la ofensiva la pelota que es robada Monreal hacia el otro costado también hubo un movimiento por parte de Cimarrones no hasta el momento no hasta ahora los cambios que tengo registrados de Cimarrones son el ingreso de Fernando Bonarres el 14 y Brian mira Chema mira Chema muy complicado cuando acá el centro de Araujo va muy pero muy pasado Rodríguez llega a ella manda el zapatazo que le metía el pecho aunque le bota y por eso gana y ahora por el costado derecho viene Cimarrones hay oportunidad hacia adelante López que